Y también participan, dando su manifiesto, Asturias Ganaderas y Agromuralla. Quiero que prestéis atención a dos grandes personas, a Joan Vascuas de Asturias Ganadera y a mi compañero Roberto, último compañero por gallego de Agromuralla, de acuerdo Roberto López, quiero que los escuchéis porque tengo un trocito de mi corazón gallego y español con ellos. Buenos días compañeros de aventura, vamos a ver. Los problemas por los que luchamos en Asturias desde hace muchos años se parecen a los de la mayoría de vosotros, pero como las competencias están tan separadas, no quiero desaprovechar la ocasión para decir ante toda España, denunciar que en Asturias tenemos un gobierno regional que dirige Barbón y que es el principal responsable de los males particulares de nuestra comunidad. Así que, luchando por lo común, tengo que decir lo primero, que hay una reconversión encubierta en donde sobramos los pequeños y medianos productores. Está el sistema al servicio de la gran industria que quiere dominar en ese mundo globalizado, la alimentación, y con eso arrasan con el territorio, con la gente y con la cultura. La soberanía alimentaria es primordial, es un derecho que tenemos. Un país como España que puede alimentar a su gente, tiene que basar la organización del país en este derecho y se lo están cargando y los están haciendo dependientes de terceros países. Destaco algunos puntos que no van a recoger los compañeros por la importancia que tienen en Asturias. El pastoreo. El pastoreo en Asturias es clave, maneja más del 60% del territorio. Nos quitan el territorio, nos desempoderan. Necesitamos una ley pastoril o un plan estratégico que recupere el ganado menor. Es clave en nuestra tierra y se lo están cargando. Entre el lobo de cuatro patas y el lobo de dos patas está desapareciendo. Igualmente con las quemas controladas. Es clave poder manejar el territorio como se hizo toda la vida, manteniendo los pastos abiertos. Después del pastoreo, quería hablar de un problema que quizás no recoja nadie. El tema del despoblamiento rural no se puede abordar con ideas peregrinas de futuristas de neocolonización. Hay que basar la recuperación de los pueblos en la defensa de la estructura agraria tradicional. Y a partir de ahí cualquier otra historia. Y para eso una medida particular demandamos. Una ley al estilo francés que defienda, que proteja los olores del campo, los sonidos, para que no nos multen porque una vaca muere a 65 decibelios. La ley al estilo francés que defiende la República, que proteja los olores del campo, los que se hace en la República. Nada más os dejo, puxa, 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 puxa. Buenos días, compañeros. Yo me ha pedido los compañeros de Galagri que hable por ellos. Entonces voy a empezar pidiendo su única reivindicación, y es que el lobo sea devuelto al lespre y se pueda combatir. No puede ser que los ganaderos estén pagando la manutención del lobo, que el lobo mate nuestros animales, que tengamos que demostrar que ha sido el lobo, que tardemos dos años en cobrar una miseria por una indemnización de un animal. Nosotros queremos que se nos devuelva el mismo animal que nos ha matado el lobo. No podemos estar nosotros alimentando al lobo porque cuatro amigos de comunidades autónomas que no saben ni lo que es el lobo han decidido que el lobo hay que protegerlo. ¿Lo queréis proteger? Llevaroslo. Llevaroslo a vuestras zonas y tenedle allí. Estamos hartos de levantarnos por la mañana y encontrarnos las vísceras de nuestros animales arrancadas por esos carroñeros. No puede ser. ¿Lo queréis tener? Mantenedlo. Nosotros mantenemos a nuestros animales que nos dan la vida. Esto no tenía escrito aquí por parte de la gente de Galagri. Es su reclamación y creo que es muy lícita. Y ahora voy a hablar por parte de Agromuralla. Y nunca utilizo papel. Utilizo el corazón. Tengo casi 49 años. Vivo del campo. He nacido entre las vacas. Este edificio que hay aquí es tan mío como vuestro. No es de un señor que lo está habitando ahora cuatro días. Es nuestro. Mirad. Perdonad. Tengo poco tiempo y quiero aprovecharlo. No hemos venido aquí a manifestarnos para luchar por lo nuestro. No, 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 no. A eso ya hemos venido más veces. No os equivoquéis. Esta gente nos está vendiendo una ley de la cadena alimentaria que nos va a defender. ¿Dónde está? La ley de la cadena alimentaria tiene que hacer que nosotros podamos vivir de nuestro trabajo. No queremos ayudas. Queremos vivir de nuestro trabajo. La gente que tiene su culo sentado en los despachos del ministerio se cree que porque publiquen en el Boletín Oficial del Estado una línea de ayudas de un montón de millones que pagan todos los ciudadanos que ahora están de puente. Y nosotros aquí, que sepáis que no las queremos. Queremos vivir dignamente de nuestro trabajo. No puede ser ver cada cuatro días a mis hermanos andaluces tirando la leche. Porque una gran multinacional quiere arruinarles. No puede ser que tengan que comprar el agua para dar de beber a sus vacas. No puede ser que la sequía que estamos sufriendo tengamos que pagarla con el dinero que no se nos paga por nuestro producto. Las vacas tienen que seguir vivas para seguir produciendo. Y si ahora hay sequía hay que mantenerlas. Y si hay que darle de beber hay que ayudarnos con el agua. No darnos ayuda hay que traernos el agua gratis. Es una obligación de nuestro gobierno. No os equivoquéis. Nos están engañando con tonterías. Con cuatro propinas. No se dan cuenta que sus datos que publican mes a mes, cada vez hay menos explotaciones ganaderas. Cada vez hay menos producción de leche. Y me centro en el que porque soy productor de leche y defiendo mi sector. No quiero solapar otros temas que hablan todos nuestros compañeros que son muy ilícitos. Cada mes 50 explotaciones menos. Cada mes un 2% menos de producción de leche. Y nos dicen que sobra leche. Que no nos engañen señores. Si quieren que haya un relevo generacional. Y que nuestros hijos sigan viviendo de esto. Siguen cuidando nuestro campo. Nuestras tierras. Y que los incendios no queden en este país. Tienen que poder vivir dignamente de esto. Y para eso hay que hacer esa puta ley de la cadena alimentaria. Que se les llena la boca de hablar de la puta ley de la cadena alimentaria. Que la hacen cumplir. ¿Eh? Nosotros tenemos que presentar denuncias. La ley de tráfico la hace cumplir la grandeza. Guardia Civil. Todas las leyes vienen acompañadas de alguien que las siga. Y nosotros tenemos que denunciar. No, señores. Ustedes. Tienen que denunciar para que podamos seguir viviendo esto. Que nuestro trabajo es poder hacer que la gente tenga comida en los guiñales. Que tiene que ser lo más barato posible. Sí. Pero lo que estamos pasando ahora no es culpa nuestra. Es culpa de ellos. Que lo han provocado ellos. Gracias a todos. Y fuerza el sector primario. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!